Jalisco activó el protocolo ALBA de búsqueda y localización inmediata de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas. El acuerdo publicado el pasado sábado en el periódico oficial El Estado de Jalisco obliga a las autoridades a iniciar de oficio y sin dilación la búsqueda y una investigación con perspectiva de género desde el momento que se presente la denuncia en la línea de emergencia 066, en el Ministerio Público o en cuerpos policíacos, explicó el Fiscal General del Estado Eduardo Almaguer. Esta herramienta tan importante nos va a permitir precisar y nos va a permitir verificar y va a permitir que los medios de comunicación, las instancias de gobierno y la sociedad en su conjunto, nos demos a la búsqueda de niñas, adolescentes y mujeres cuando suceda y esté acreditado que realmente están ausentes. El protocolo ALBA tendrá tres fases. En la primera se realizarán acciones para acreditar un delito. Si después de 24 horas no se ha localizado a la mujer, niña o adolescente desaparecida, en una segunda etapa se enviará una cédula única de difusión a los medios de comunicación y a un grupo técnico de colaboración integrado por instancias de los tres niveles de gobierno y medios de comunicación. 12 horas después de iniciada esta fase, dicho grupo deberá entregar el resultado de sus primeras acciones. Si se concluye que hay un delito en la tercera y última etapa, se informará al área especializada para continuar con la búsqueda o concluirla. La investigación además contará con el apoyo del Sistema de Protocolo ALBA Jalisco, plataforma tecnológica que reunirá la información de la desaparición de mujeres y de una unidad de reacción y búsqueda inmediata. El fiscal general del estado reiteró que la desaparición de mujeres en Jalisco no es un problema relacionado con la delincuencia. Aseguró que han podido localizar a la mayoría y que solo han acreditado el robo de un infante. El caso de desapariciones de mujeres vinculadas a un delito es muy menor comparado obviamente con los hombres y en el caso de adolescentes y niñas, pues prácticamente no hemos acreditado que estén vinculadas a un delito. Los últimos casos que hemos tenido han sido ausencias voluntarias y en el caso de los menores ha sido por problemas entre las propias familias y si acaso solo un caso valga la redundancia del intento de sustracción de un menor o de robo de un infante por una persona. El protocolo ALBA es parte de los programas de la alerta de violencia contra las mujeres que se emitió en ocho municipios de Jalisco. Para su correcta aplicación, el gobierno del estado firmará convenios de colaboración con ocho municipios y medios de comunicación. Con imágenes de Rubén Fraire, Señala Informativa, Georgina García Solís.